días atrás, se los vamos a contar de nuevo el día de hoy, porque justamente vamos a hablar de esos emprendimientos que se hacen con cariño, que se hacen con el corazón, para servir a la gente. Está con nosotros la licenciada Ana Carola Barrero, que es gerente de A-Market, allí donde usted encuentra todas las delicias y todas las cosas lindas, para poder llevar a su hogar y para que no sea difícil encontrar lo lindo, lo que tiene buena calidad. Licenciada, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar con toda tu audiencia y, bueno, compartir lo que es A-Market, porque yo creo que todos están con esa duda de decir, ¿qué es A-Market? ¿Qué está sonando? ¿Qué ha hecho Farmacor esta vez? Entonces, acá muy feliz de poder compartir unos minutos con tu audiencia. Bueno, cuéntenos qué es A-Market, porque el nombre es muy bonito, da la sensación de cariño, de gente que hace las cosas con amor. Exactamente, y de ahí nace A-Market, con una fusión de nuestras palabras de amor y de Market, porque lo que queremos dar con A-Market es una experiencia única a nuestros clientes, que cada vez que vayan a un A-Market amen realizar sus compras dentro de nuestras sucursales, amen estar en nuestros ambientes que son muy cálidos y con mucha iluminación, orden, limpieza, y es una experiencia que queremos que cada uno de nuestros clientes vivan. Y sobre todo en tema de lo que es A-Market, vamos a tener también, y todos los clientes van a amar todo lo que son nuestras campañas, promociones, y como es una extensión A-Market de Farmacorp, van a poder disfrutar de todos los beneficios que también tenemos en Farmacorp, a través de nuestro farmaclub, van a poder acumular los puntos, hacer sus compras utilizando sus puntos que han acumulado, van a poder aprovechar de esas hermosas campañas como hemos pasado cristales y ahora estamos con la campaña de cuchillos, porque para Market se han sumado muchas más empresas con las marcas para que puedan encontrar y que sea tan fácil acumular y sacar más stickers y poder canjear todo. Veía en estos días con muchos de nuestros clientes que salían pues con más de 20, 30 stickers y decían, ¿qué ha pasado acá? Porque muchas de nuestras marcas y proveedores están sumando a esta hermosa campaña y sobre todo proveedores nuevos que van a estar dándote esta oportunidad, o sea que ahora con A-Market no solamente es el comprar toda la línea de medicamentos y todo lo que teníamos en nuestras salas de permitidos, sino también es sumar todas tus compras para el hogar, vas a poder encontrar más de 4.500 productos en los diferentes sectores de alimentos, ya sean en las líneas de abarrotes, en las líneas de todo lo que son nuestras salsas y condimentos, todo lo especial que tenemos y nuestros gustos para nuestros desayunos y obviamente para nuestros especiales para nuestros niños, pero a diferencia de Farmacor vas a tener un sector dedicado a todo lo que es para el hogar, nuestra limpieza del hogar, todo lo que es nuestro cuidado, obviamente nunca nos vamos a olvidar de todo nuestro sector para nuestros bebés que les encantan y tenemos toda la línea de pañales, toallitas húmedas, pero vamos sumando muchas más categorías para que ustedes puedan disfrutar de este ambiente y yo así le digo, vénanse a un A-Market porque la experiencia que van a tener es buenísima, vénanse a un A-Market porque nuestras salas te van a dar esa calidez y ese gusto de estar haciendo tu compra rápida, cuidando tu ahorro porque son salas, te diría, son micromercados, estos micromercados van a estar entre 200 metros a 450 metros cuadrados de sala, entonces te va a dar esa facilidad y esa conveniencia de agarrar y entrar, estoy apurado, necesito mis cosas y no tengo que ir y recorrerme grandes pasillos, sino acá es inmediata, vas a ver toda tu sala al momento que tú ingreses a un A-Market entonces vas a poder disfrutar de una compra rápida también. Licenciada Barrero, es el primer A-Market en Santa Cruz, ¿no? Totalmente, sí, es el primer A-Market, pero no es el primero en Bolivia, en Bolivia ya tenemos en Cochabamba, hemos abierto en diciembre del año pasado, hemos abierto la primera sala y ahora abrimos nuestra segunda sala, pero la primera en la ciudad de Santa Cruz y estén también muy atentos porque vamos a estar en las diferentes zonas en los próximos meses, vamos a estar abriendo más A-Market para estar más cerca de nuestra gente. La calidad de Pharmacor ya es una institución en Santa Cruz y ahora la ubicación, esto en el cuarto anillo, casi quinto anillo, la accesibilidad, la forma para la gente que llega rapidito, llega corriendo y se parquea, está muy buena, ¿no? Lo vimos el día de la inauguración, muy amplio. No, es bellísimo, has podido disfrutar de todo este ambiente que tenemos acá en nuestra primera sucursal para todos, recordar a todos los que están escuchando por primera vez, estamos en la avenida Piraí, entre cuarto y quinta anillo, en el condominio Santa Mónica, y van a poder disfrutar porque tienes la parte de delante de los parqueos, de poder encontrar esta calidez que vamos a dar, y sobre todo que es algo que, como tú decías, es algo que caracteriza a Pharmacor, el valor que tienen todos nuestros colaboradores, que es el amor. Ellos te tienen que brindar y queremos darte mucho amor a través de nuestra salud. Licenciada Ana Carola Barrero, una preguntita más. Claro que sí. Usted decía que se puede comprar con la misma calidad, la misma forma, con las mismas ventajas que se compra hoy en día en cualquier Pharmacor, que es farmacia más el departamento de otros productos. ¿Quiere decir que también cuando uno compra, se puede tener acceso, por ejemplo, a los stickers para los cuchillos? Totalmente, sí. Vas a tener los stickers para los cuchillos, y lo bueno es que una market siempre va a estar cerca de un Pharmacor. O sea, que cuando necesites hacer tu compra de medicamentos, la haces en Pharmacor, y para todo el abastecimiento del hogar y todo lo que vas a necesitar, lo vas a hacer en a market, que van a estar una al lado de la otra. Licenciada, háblenos de los horarios de atención. Estamos, vamos a atender de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 11 de la noche. Lo único que van a ir modificando, de acuerdo a las restricciones por el tema de COVID, que nos puedan reducir los horarios de atención. Pero en tiempos regulares, de 7 a 11 de la noche. Y bueno, ahora hemos tenido algunos recortes de horarios, pero nosotros siempre vamos a acatar a lo que se disponga en las autoridades. Licenciada Ana Carola Barrero, como gerente de A-Market, felicidades por este emprendimiento, porque viene a servirle a la gente, porque viene a mejorar la calidad de vida. Así que le auguramos mucho a A-Market más. Muchísimas gracias. Y también a todos, estén muy atentos, por favor, porque en las próximas semanas vamos a tener delivery de A-Market también. O sea que vamos a sumar esto más como un servicio. Entonces estén muy atentos, ya vamos a estar comunicando a través de nuestras redes sociales, que van a encontrarla en Facebook, van a encontrar A-Market. O si no, si están acostumbrados a entrar a través de ParmaCorp, van a poder seguir también hacia nuestras páginas y nuestras redes sociales. Síganos, estamos en Instagram, en Facebook y dentro de la plataforma de ParmaCorp, que es para la aplicación de delivery. En unas semanitas ya estamos también dentro de esa plataforma. Espero que nos dé también la primicia por acá, por la 87.7 y por Combinación Radio. Mil gracias. Claro que sí, vamos a estar comunicándoles con todo gusto de todos los servicios y todo lo que vamos a ir sumando con A-Market. Muchas gracias, licenciada, y felicidades por este emprendimiento. Muchísimas gracias a ti.